Esta es la voz experta. Tere, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio de Radio Fórmula Morelos. Es un placer colaborar con ustedes en esta audiocolumna. Tere, querida Tere, a propósito del Día Mundial del Aguacate que se conmemoró el pasado 31 de julio, quiero comentarte algo. El aguacate es un fruto que puede salvar al mundo, que puede salvar al planeta. ¿Por qué? ¿A qué me refiero cuando digo que puede salvar al planeta? Fíjate que uno de los grandes retos de la humanidad en pleno 2024 es el cambio climático. La contaminación que por generaciones se vio como un tema muy lejano y que realmente está siendo un problema en la actualidad. Esas historias caóticas, apocalípticas, de inundaciones, grandes heladas, grandes sequías, huracanes y demás, pues ya no se alcanzó. Ahí está el ejemplo de Acapulco, ¿no? En su muy lamentable hecho del huracán que sucedió el año pasado, que mantiene al puerto realmente en una situación social muy, muy, muy lamentable. ¿Y qué decir de las grandes sequías, de las temperaturas de más de 50 grados que hay en el norte del país? Es decir, el cambio climático, producto de la contaminación y del deshielo de los glaciares ya nos alcanzó. Y si no hacemos algo como humanidad, como sociedad, pues ¿qué va a pasar? Que nos vamos a extinguir. Y es una realidad presente, ya no es futura como antes lo podían ver o lo habrán visto nuestros papás o nuestros abuelos. ¿Y qué tiene que ver con el aguacate, mi querida Tere? Es muy interesante porque, como tú sabes, Morelos es el segundo lugar en producción nacional de este fruto. Si tú visitas las comunidades, sobre todo de Ocuituco, en el oriente del estado, vas a escuchar una queja que es muy constante de los productores aguacateros, que yo he tenido la oportunidad de visitarlos en los diferentes cargos que he ocupado aquí en el estado de Morelos. Y que es, no sé qué hacer con la basura del aguacate, no sé qué hacer con el residuo que produce el aguacate. El aguacate que no logro exportar, que no logro vender al interior del país o en el mismo estado, lo tengo que tirar a la basura. Estamos hablando de una producción de más del 20% que se va a la basura. Evidentemente que no genera ninguna ganancia para el productor y genera residuos y por lo tanto basura y contaminación que abona a este cambio climático, a pesar de ser biodegradable por ser un producto natural. Entonces, en pleno 2024 tenemos un concepto de la llamada economía circular que no todos conocen o no la entienden muy bien. Y la economía circular pues está llamada, mi querida Tere, a ser la solución para reducir esta contaminación y para acabar con el cambio climático. ¿Y qué tiene que ver con el aguacate? El aguacate nos puede dar una lección al mundo, una lección que podemos crear y generar desde Morelos. Imagínense ustedes que en vez de que ese aguacate se tire, que sea un productivo, que produce gasto y que produce basura, se reconvierta en plásticos con el hueso del aguacate. En la actualidad ya se puede producir plásticos de un solo uso, tenedores, cuchillos, cucharas, vasos, platos. Recordemos que uno de los grandes problemas de la contaminación de la humanidad es el uso de estos plásticos de un solo uso. Compro un plástico, lo ocupo y lo tiro y es lo que me produce mayor contaminación actualmente. En Morelos, si investigamos sociedad, gobierno y empresas, cómo industrializar y transformar estos residuos del aguacate, estaremos ayudando a todas nuestras comunidades, aumentando sus ganancias, aumentando su economía, industrializando de manera sostenible el oriente del estado y estaríamos dándole una gran lección al mundo de cómo empezar a hacer acciones reales y concretas para detener este cambio climático y salvar a la humanidad. En Morelos podemos y debemos hacerlo. Muchas gracias, querida Tere, que tengan muy buena tarde tú y tu auditorio. Saludos. Muchísimas gracias al doctor Jonathan Mejía Alegría, el doctor Alegría por esta participación. La voz experta que tendremos todos y cada uno de los viernes.